El Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras habilitará centros de votación en Norteamérica para que 50.100 hondureños ejerzan el sufragio en siete ciudades estadounidenses. La Secretaría de Relaciones Exteriores en Honduras, meses atrás, activó jornadas de regularización de documentos, con lo que se logró ampliar la cantidad de electores en 3.769 más que los 46.300 que estaban inscritos para las elecciones de 2013. Para dar a conocer a nuestros hondureños que como departamento 19 tenemos todo el derecho de ejercer el sufragio en noviembre 26 del 2017. ¿Qué es el departamento 19? Honduras tiene 18 departamentos y todo el hondureño que esté en el exterior, usted, su prima, su hermano, su vecino y es hondureño, forma parte del departamento 19 independientemente si es o no afiliado a cualquier partido político. El día de hoy estamos en este parque del Bronx haciendo campaña para educar a nuestras personas si están habilitadas o no para ejercer el sufragio y si también están siendo dignas del fraude. Si usted no lo sabe, hoy usted puede estar vivo y aparece en el padrón electoral como que está muerto o puede estar un familiar muerto y aparece habilitado como que está vivo. En Honduras legalmente conviven más de un millón de hondureños. Las urnas este domingo en los Estados Unidos estarán abiertas en locales privados, no en los consulados en las principales ciudades como Washington, Nueva York, New Orleans, Los Ángeles, Atlanta, Houston y Miami donde se espera la mayor cantidad de votos.